Hijo del río, adolescente y bella, te enviaron amores, el hambre y la guerra. Te dio su apellido, Juan, aquel pionero que trajo la industria a los aladeros. En todos los idiomas te pidieron pan, en todos los idiomas te pidieron paz. Distintos colores, de piel y banderas, iguales deseos, de una vida nueva. Berizzo Barro, Monte y Esperanza, Fábrica y Obrero, Puerto Parco. Cautivaste a todos tus dulces muchachas, sembraron tus dientes con pequeñas patias. Maduro en tus senos, ese fruto nuevo, y diste a luz, niño, de todos los pueblos. Tu amor es ejemplo para los humanos, no importa el origen, son todos hermanos.